¿Y qué pasa por ahí? Buenas tardes, soy Pedro, del canal... ¿Cómo que difícil? ¿A que alguno de vosotros os suena ese iconito? ¿Vale? El famoso que da poco espacio un disco duro y la mítica y épica frase de, si no tengo ni idea instalado, ¿cómo puede ser? Bueno, una cosa es que lo estaréis vosotros, que casi siempre es así, y otra, que el sistema lo ocupe, que casi siempre es así, ¿vale? Entonces, una manera... Windows, por ejemplo, no dispone de una manera especialmente sencilla de localizar dónde está ese... o sea, qué ocupa ese espacio, ¿vale? Entonces, tenemos que recorrir, por norma general, a herramientas externas, ¿vale? Vamos a probar una, que en principio es una maravilla, que separa los penaltis sentados en una silla, ¿vale? Que se llama WinDealStat, y que además dispone de una versión portable, que, como vimos ya en el vídeo anterior, tiene la ventaja de que acabas de utilizarla, borrar la carpeta, aquí paz y allá gloria, ¿vale? Bueno, las gafas de pensar que debo tener por aquí escondidas, y nos pegamos con ello... ¡Ah, vale! Sí estaba allá al ladito. Bueno, como os he dicho en la presentación del vídeo, mini presentación, ¿a quién no le suena este maldito error? ¿Vale? El que estás trabajando, o bien con un disco duro, o bien si dispones de varios, aparentemente no tenemos nada instalado, creemos que no hemos instalado prácticamente nada, yo no me he descargado casi nada, no lo entiendo, pero aparece un mensaje que nos indica que la unidad, pues tiene casi todo el espacio, o la gran parte del espacio ocupado. Y viene la ardua tarea de intentar encontrar el que es lo que ocupa ese espacio, ¿vale? Vamos a probar una utilidad, con un nombre tan exótico como este, que lo que nos permite ver de una manera totalmente gráfica lo que es lo que más ocupa, cuál es la información que más ocupa nuestro disco duro, ¿vale? Porque a veces ir navegando por diferentes carpetas y subcarpetas no es... Aquí lo vamos a ver representado de manera totalmente gráfica, ¿vale? Aquí vuelve a ser un programa libre, ojo con la traducción de free, ¿vale? Freeware, es gratuito, ¿vale? Pero yo siempre os recomiendo lo mismo, ¿vale? Por favor, si al final lo utilizas... Vale, si lo utilizas dos veces no pasa nada, pero si lo utilizas frecuentemente o le veis que tiene un gran rendimiento, oye, todo este tipo de software siempre tiene la posibilidad de comprar una cabicheta friki, una gorra más friki todavía, o que les donéis 5 dólares, 7 euros, lo que queráis, ¿vale? Siempre que lo veáis razonable, por favor, hacer ese donativo, esa ayuda, porque al fin de cuentas son programas que seguro que si fuesen de una empresa reputadísima harían igual o menos cosas y costarían muchísimo dinero. Y aquí pues con 4 euros lo tenéis. Pero bueno, eso es una reflexión, como siempre os digo, es una reflexión mía, ¿vale? Por supuesto, vosotros haced lo que consideréis, ¿vale? Bueno, pues nada, pasamos a modo escritorio, vamos a ver cómo se descarga, os dejaré también, esta vez de verdad, es Raúl, y yo sé por qué te lo digo, pero de verdad que dejaré bajo el enlace para que lo podáis descargar y vais a ver que es la cosa, como siempre, la más sencilla del mundo, y si lo sé hacer hasta yo. Venga, al escritorio y empezamos. Bueno, una vez ya ubicados en nuestro escritorio... Sí, porque en el de vecino igual es más complicado. Vamos a irnos a nuestro navegador favorito, Mozilla, Perfos, Chrome, el que eso os ocurra, el Opera, el Opera Gaming. Y podéis pinchar en el enlace que os dejaré bajo en la caja de descripción, pero bueno, de todas maneras, por si os pilla un día que... Mira, buscáis en Google, por ejemplo. A ver, Google, no sé dónde lo he escrito. WinDirtStat... Ya sale. El segundo que tenemos aquí. WinDirtStatPortable. Esta página, portable.apps, es una página que está bastante, bastante chula. Es una página bastante completa. Tiene cienes y cienes de programas que son en versión portable. Acordaros que es versión portable, simple y llanamente, que cuando acabas de utilizarlo, ya no la necesitas, eliminas la carpetita y se entapacuas. Se acabó el problema. Vale, la descargamos, botón gordo, de descargar. Veis que es una aplicación súper chiquitina, no ocupa prácticamente nada. Guardar. ¿Dónde la dejamos? Por ejemplo, en el escritorio. Ahí, escondidita. Vale, y ya se ha descargado. Pues nada, hacemos doble clic sobre el ficherito este tan exótico. Tiene extension path, un centro un tanto peculiar. ¿Estás de seguro? Te lo juro, pones un idioma español. Por ejemplo, el que lo quiera en arameo, pues oye, que lo ponga en arameo. Y ya por curiosidad que comente, déjeme en los comentarios cómo se diría eso. Vale, aceptar. Siguiente, siguiente. Oh, 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 nos ha puesto 2.000 horas de instalarlo. Ya tenemos aquí la carpeta este. Ya la podemos desinstalar, borrar. Y tenemos aquí una carpeta que contiene nuestro flamante programa del WinDirect Portable, el que nos va a indicar cómo tenemos el espacio ocupado. Mirad aquí que tenemos la aplicación. Vale, pues nada, hacemos doble clic y la arrancamos. Mirad, ahora nos dice, nos muestra las unidades que tenemos disponibles. Oh, oh, oh. Y nosotros en este caso podríamos elegir varias de ellas, o solo la segunda, o solo la primera. Nosotros en principio vamos a hacer la del C, ¿vale? El disco duro en el cual tengo el sistema que tiene ocupado más o menos la mitad del espacio. Vale. Y le damos a OK, vale. Ahora, mirad qué anécdota más curiosa. El simbolito de búsqueda, si os habéis fijado, era, en lugar de ser una típica barrita de porcentual, era un kamikocos que iba a evoluir. Bueno, cosas frikis que tenemos, tienen los programadores. Bueno, pues aquí tenéis, tras esos segundos, minutos, horas, depende de vuestro ordenador, depende de cómo esté ocupado, ya tenemos aquí el interface. ¿Veis? ¡Qué bonito! Es que además de útil, es que es bonito. Es que lo tiene todo. Es que lo tiene todo. Como podéis ver, aquí nos ha ordenado por tamaño las carpetas, las diferentes carpetas. Podemos filtrar por varias cosas, pero vamos a ver. Que es que, es que dentro del coche, mire que os gusta complicarlo. Si estamos buscando cosas que ocupen espacio, ¿habrá que filtrar por espacio? Bueno, la verdad es que voy a filtrar por donde te la gana. Que yo os recomiendo que lo hagáis por espacio. Bueno, hacedme caso, hacedme caso, que peino canas. Hoy no se me ven que me acabo de cortar el pelo esta mañana a la barbería, pero si no veríais muchas más canas de las que tengo aquí, hacedme caso. Bueno, lo dicho. Aquí tenemos todo el ordenado ya por carpetas, que es más o menos representativo. Pero mirad, aquí abajo, aparte de bonito y cuántos colores. ¿Qué es esto tan exótico que ha salido? Pues mirad, aquí vemos un montón de cuadraditos que nos indican qué es, o sea, cada fichero tiene un tamaño de cuadradito, que es representativo, es porcentual al respecto al espacio que ocupa total. Un cuadrado gordo de rojo. ¿Esto qué es? Pues es un fichero que tengo en la carpeta de exportados. Es un vídeo. Aquí nos lo marca también un MP4 que tengo en la carpeta que se llama exportados y que se llama comentarios discos de Twitch. Vale, pues ya lo estoy viendo. Vale, todo esto son una carpeta, ya de un simple vistazo acabo de ver, que tengo muchísimos vídeos exportados. Son los vídeos que después subo al canal. Estos son los originales. Bueno, si no eres el que son los originales. Otro cosito. Madre mía, pedazo de icono azul que tengo aquí. A ver qué es este. ¿Esto qué es? Ah, vale, pues son máquinas virtuales con las que estoy trabajando. Soy bastante aficionado. Me gusta mucho trabajar con máquinas virtuales. Pues mirad que aquí tengo los ficheros que contienen la máquina virtual. Vale, vale, pues nada, ya lo tengo claro. Ya sé por qué es. Igual sí que es verdad que lo he hecho yo, ¿eh? Y no era una leyenda que es... ¿De dónde he tocado nada? No, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí, ¿qué más tenemos? Un ficherito amarillo. ¿Esto qué es? Un imagen ISO. Vale, que esto lo tenemos en las descargas. ¿Vale? Esto es un imagen ISO de un Ubuntu. Aquí tengo también la de... Esta es la de un Ubuntu y de esto. Y esto, la de un Ubuntu, el server, que es más pequeñita que esta. Este fichero aquí tiene un color tan exótico. Ah, el Iberfill, Iberfill Sys y el PageFile.sys. Estos dos son del propio sistema Windows. Se pueden quitar... Bueno, no nos vamos a complicar, que seguro que lo borráis y la liamos. No se toca en esos ficheros. Pero bueno, mirad lo que os comentaba. De un solo vistazo ya puedo ver exactamente en qué tengo ocupado el espacio en mi dispositivo. ¿Vale? Aquí arriba es un poquito más espeso. Tendría que entrar. Pero bueno, este... Este, comparado con este, ¿esto qué diferencia hay? Aquí lo podéis ver porque te sale, te sale un cuadrado ciegando, te hace un cuadrito así, pues es muchísimo más visual. Bueno, pues ya está, ¿eh? No sé qué esperabais, pero bueno, ya habéis visto que es la cosa más sencilla del mundo mundial. Nada. Ya tenéis ahí un ratito de faena. Oye, esto queda bonito. Lo podéis poner de fondo a pantalla. Mira qué cuadradito, mira qué ficherito. ¿Sabes este ficherito qué es? Un DLL del propio Windows. Este que tenemos aquí, que es un fichero .sys de un controlador, de un driver. Muy bien. Y este gris que tenemos aquí, que es una instalación... Windows Installer, un fichero MSI. Algo de Windows, seguro que... Algo que no será bueno. Bueno, pues nada, jóvenes. Entonces, vamos a seguir a la caza de misterios irresolubles que resolver. Y por lo menos por esta parte ya lo tenéis. Ya tenéis faena, ya. Escanead discos, tú vos sabéis ahí que tenéis ocupado el espacio. Sé que me habéis curado por el Snoopy que no, pero ya habéis visto que sí, que sois vosotros. Torpedos, que sois unos torpedos. Ahora, portaros bien. Hasta luego.